Toda cada pareja que tiene hijos sabe que ya después que la pareja tiene hijos, tiene muy poco tiempo para estar solos juntos. Y entonces, están viendo, la gata está jodiendo, hasta la gata jode. Entonces, hace unos días, después de tantos años viviendo con mis hijos, nosotros estamos viviendo solos y nos aventuramos. Y entonces, nos metimos a bañar juntos yo y mi esposa. Y estábamos muy románticos, ahí bañándonos, disfrutando nuestra soledad, nuestra privacidad. Y de buena primera, mi esposa me dice, papi, hazme algo malo. Y yo le digo, ¿estás segura? Digo, sí, papi, papi, hazme algo malo. Digo, oye, ¿estás segura? Dice, sí, sí. Y bueno, después de tanta existencia, yo le eché un poquito de champú en los ojos. Oye, desde ayer no me habla. Yo cada día entiendo menos a las mujeres. No, no, no.